La Asociación de Clavadistas de la Quebrada y la Secretaría de Turismo Municipal anunciaron el primer ceremonial de primavera en la plazoleta Baja de la Quebrada, un nuevo e innovador producto turístico que busca fortalecer la promoción del destino. Será el 21 de marzo a las 17.45 horas, iniciando con bailes prehispánicos y recibiendo el primer atardecer de la primavera. Nosotros como gobierno municipal brindamos las facilidades, el apoyo y la promoción, pero este evento es una iniciativa, nuestros amigos de la Asociación de Clavadistas, con una alianza con la asociación del grupo de danzantes prehispánicos y la idea es institucionalizarlo para los próximos años, que esté en el calendario de promoción de los eventos promocionales de Acapulco y que se quede para siempre, porque va a ser un área de oportunidad. El México, y voy a repetir, perdón porque acaban de llegar algunos medios, el México tradicionalmente en diferentes lugares de la República celebra la llegada de la primavera con un ceremonial, con un ritual. Hoy Acapulco va a tener esa gran oportunidad y de hacerlo en el lugar más icónico, en La Quebrada. En conferencia de prensa se informó que este nuevo atractivo turístico se promocionará en distintos estados del país como Morelos, Puebla, Estado de México, Querétaro y la propia Ciudad de México. Como parte del espectáculo, los clavadistas de La Quebrada brindarán un show único durante el ceremonial. Primero aquí hay dos atractivos, los clavadistas de La Quebrada y la puesta del sol. Con las raíces de los antepasados vamos a hacer un ceremonial de primavera con el Centro Cultural Mexicayol, que lo coordina Guillermo Mancilla. Va a ser un ceremonial de primavera, como lo hacían los antepasados, con hierbas y frutas, bajo la puesta del sol. El primer atardecer de primavera y los clavadistas se van a lanzar. Tres muchachos vestidos de blanco, uno el que representa la fe, el otro la esperanza, el otro la caridad, el servicio que distingue a un acapulqueño. Por otro lado, en el marco de este anuncio turístico se presentó Acapulco WhatsApp Business, un número de celular que brindará información turística de 9 de la mañana a 7 de la noche. Hoy vamos a ocupar el WhatsApp como atención inmediata al turista. También va a ser una vía de promoción directa o en estados de WhatsApp. Ustedes ven que vienen contactos, estados y chat. Bien, pues en los estados ahí ustedes van a tener esa información. Y nos va a generar una Big Data. Vamos a tener los datos de todas las personas que solicitan información de cualquier parte del mundo. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.